Tercera llamada. La historia de Natanael Lorenzo y su banda filarmónica parece estar inspirada o haber salido del surrealismo de cien años de soledad o de las increíbles vivencias del realismo mágico del escritor Gabriel García Márquez. De ser adorados con chilacayotas, morrales de Ixtle, anonas y otros frutos, como si se tratara de un altar de muertos en Tepacaltepec, ahora son reconocidos en una alfombra roja en el Festival de Cine Internacional de Guadalajara. La música original de la cinta Finlandia fue compuesta por el maestro Natanael Lorenzo Hernández, compositor y director del Instituto Intercultural Calmex, donde sobresale el son ismenio, titulado Chula. Así se define el periodista Pedro Matías, corresponsal de la revista Proceso. Esta es la tercera llamada, tercera llamada e iniciamos con este gran concierto. La música original de Guadalajara La música original de Guadalajara La música original de Guadalajara ¡Gracias! 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 A continuación, escucharemos la obra Amanecer Oaxaqueño, del joven compositor Ebe Rosales Pablo, formado y egresado del Instituto Intercultural Calmeca, originario de la comunidad de Guadalupe Míger. ¡Gracias! Brindémosle un fuerte aplauso, por favor, a este alumno de este instituto. Con esa obra de este joven virtuoso, con esa obra cierra todos los créditos de la película Finlandia. Él escribió esta obra a los 16 años, la que acabamos de escuchar. La música tiene misterio y tiene magia. A veces presenta realidades que no somos totalmente capaces de comprender. Como la de los mushes, a quienes el músico Natanael Lorenzo reconoce a través de su obra. Así se refiere a la periodista Rocío Flores, del portal Oaxaca Media y reportera de Radio Oro. Y es toda la obra del maestro Natanael, originario de esta rebelde y bella comunidad de Nejapa de Madero. A continuación, una de sus obras cumbres en la majestuosa voz de Renata Ivete, para todos ustedes, cerquita del río. Fuerte los aplausos, por favor. ¡Gracias! 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 Pensando en ti Y tú no tienes Pa' cuándo El pitallo Se secó Todo el campo Está llorando El día de muertos Dios, yo te esperé Con altares y guitarra Al compadre te invité Pa' celebrar tu llegada Si fue la fiesta Y no te miré Llevo diciembre Y tú no te miré 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 Tu miras sonido Chau! No te miré Cerquita, cerquita del río te fui a esperar Divagando tu llegada No mangas el río te miro Y el cobalio caja caja A ti en mi tierra te esperaré No me importa que te auscente En Santa la vuelta no te esperaré No me importa que te auscente No me importa que te auscente No me importa que te auscente Pero aquí está la tierra que te vio nacer y soñar Te invito a que regreses Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve San Juan O San Luis de mis amores Yo vivo cerca del norte 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 San Juan era de vivir De aludito Dele a tu hijo a tu esposo y a tu hermano, que regrese. Gracias. Para todos ustedes, ritual número uno. Que se vengan los aplausos, por favor. Gracias. 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 Que se escuchen los aplausos para esta gran jorncita, con un gran talento, que forma parte de nuestro Instituto Intercultural Calmeca. La receta más famosa de cocina del Calmeca, muchos ya la saben. Y para quienes no, saquen su papel y su lápiz. Porque aquí les va una receta oaxaqueña para el mal de amores. Búsquense un chamaco de su edad en algún pueblo oaxaqueño, pero no se busque uno cualquiera. Búsquese uno de esos que saben bailar zones, jarabes y chilenas. Al seleccionar el ingrediente principal, cuide que su chamaco tome pulque, aguardiente, tepache y, por qué no, mezcal. Si la víctima cuenta con esas cualidades, róbeselo, róbeselo y no le pida permiso, ni mucho menos a sus padres. La manera de cocinar esta receta, todos la sabemos. Así que cocine, sazone y sírvase al gusto. En la festiva voz de Italú González, para todos ustedes, amor rinconero. ¡Aplausos! 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 Que andas de fiesta en fiesta, y nos escucharon los chiflidos del público. Que andas de fiesta en fiesta, que andas por ahí bailando. Chabaco rinconero, ya te agarré tu el paso. Vámonos a la fiesta, llévame a la mixteca, a zapatear chilena, y a disfrutar la fiesta. Bailamos en pochotas, brindamos en tlajiatos, después de yo son duas, pa' agua solo nos vamos. Y en un rincón cosqueño, zapateamos sabroso, y en un rincón mixteco, le damos gusto al gozo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dime pa' dónde agarro, y a ver ahora el grito de las mujeres. Dime pa' dónde agarro Y al arteco de mi alma Perrano de mi vida Y espero a las chanclas En las calendas mi hija Te enseñaré mis vasos Y en este pulque y este pache Haya un efecto, vamos Hacemos por ayocas Cantamos en vijanes Pux me tacan yo elito Pa' perderme en tus brazos Y en un rincón serrano Bailamos diez jarabes Un serrano parrandero Más te vale que aguante En Cuicatlán te vieron Rumbo pa' los Chilchotlá Ve a curar tus locuras Yo tengo alma fiestera Yo no tengo pa' cuándo Tengo un rincón serrano parrandero Y a ver todos Te embrujarón chamaco Más fuerte pues Más fuerte pues Porque esto sí les llega Te embrujarón chamaco Te metieron mal de ojo Y en un rincón y en un rincón y sacudieron Aquí no sobran labios Aquí en Oaxaca Sobran abrazos Más fuerte pues Y en un rincón y sacudieron El siguiente número tenemos En la composición hay una regla Tus emociones pueden consagrarte O pueden destruirte Tus musas se pueden convertir en ángeles o demonios Según las trates Tu inspiración puede ser una catapulta O puede ser el botón de autodestrucción Esa regla no discrimina Está ahí disponible para todo aquel Que desee dedicarse a la composición De esta búsqueda De transformar el dolor Por la pérdida de un hijo Alumno surge de la creatividad Del maestro Natanael Lorenzo Hernández Con mucho cariño Para la señora Leonarda Suárez Hoy en su cumpleaños Hasta el cielo La canción Cántame Vengan los aplausos Aplausos Ya sé qué es lo que quieres Conozco esa sonrisa Conozco esa mirada Y esa infantil carisma Esos ojos del valle Esa sonrisa mi hija Y sos de Dios tuyo Estoy aquí en verde Cántame Tus canciones papá Tus canciones necesitan Esa forma tan pura de dar Esa forma tan pura de dar Esa forma tan pura de dar Pero vamos al rostro Sonrisa mi hija Con cinco lunas llenas Para alumbrar tu viaje Regresa cuando quieras Yo te estaré esperando Con las puertas abiertas De este mundo rostro Cántame 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 Tus canciones papá Tus canciones Tus canciones Tus canciones Tus canciones Tus canciones Tus canciones TuWind Often Cántame tus canciones, papá Cántame tus canciones, papá Pues como veo rostros nuevos por aquí, invitamos a toda la gente que está llegando, se una, tenemos sillas por ahí, ahora sí que las musillas por ahí, apóyennos los del Calmecac, aquí tenemos más espacio adelante Como veo rostros nuevos, quiero platicarles la historia de esta canción, algunos ya la conocen Esta canción se la escribí a un alumno que fue asesinado, y cuando se puede no pierdo la oportunidad de contarla, porque esa es la magia de la composición Transformar la tragedia, transformar el dolor en una obra de arte Tengo la bendición en esta noche de seguir dirigiendo y seguir teniendo a sus dos hermanos aquí, Sayuri en la trompeta y Rubén en la tuba Su familia sigue confiando en el instituto En su lecho de muerte, Luis, de 16 años, lo único que me pidió fue que le cantara, no había nada más que hacer Y me pidió algo que yo sí podía hacer, y me puse a cantarle La canción se llama Cántame, y pues este, me tardé dos años, no la quería sacar Estaba aquí, guardada, hasta que explotó Muchas gracias, y es un gusto compartir siempre con el público este tipo de historias Como siguiente número Y de la época de oro del bolero mexicano, les traemos un clásico inolvidable y mezcalero Inolvidable y lleno de esos amores que marcan nuestras vidas En la ranchera voz de Italú González, de la inspiración de Alfonso Esparza Odeo, Un Viejo Amor ¡Gracias! Por unos ojazos negros Y cualquier penas de amor Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Algunos algún día me decían así llorar No te olvides, vida mía ¡Gracias! De lo que estoy cantando ¡Gracias! ¡Gracias! Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor ¡Gracias! 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 Vi aquellos ojos, que miraron con desprecio, fríamente hicieron enojos. Y por ese desprecio, de ojos que dormí y lloraron, que hubiese con el tiempo, sus recuerdos olvidaron. Como en todo, que un viejo amudo, ni se olvida ni se deja, que un viejo amudo, que un viejo amudo, que un viejo amudo, que un viejo amor. Un aplauso para la maestra Italu González, de origen mixteco. Ella lleva ya cinco años con nosotros, ella estrenó Amor Rinconero. Nos gusta convertir en escenarios el macedonio de Alcalá, las canchas de los pueblos, los patios, abajo del cascalote. Ella tiene esa magia. Quienes la conocen, un fuerte aplauso para ella. Ahora sí, señoras y señores. El motivo por el que estamos esta noche aquí. Quiero comentarles cómo se refiere el director de la película Finlandia, Horacio Alcalá, respecto al maestro Natanael Lorenzo. Por supuesto, la música local era muy importante. Y para esto, contacté con el músico Natanael Lorenzo Hernández. Se ha diseñado especialmente para la película Cuatro Canciones. De hecho, sus canciones abren y cierran la película. Al mismo tiempo, me vino a la mente la música clásica europea. Entonces, en la película se mezcla Wagner con el maestro Natanael Lorenzo Hernández. Música original, escrita, basada en el guión de la película Finlandia. Acompañados por la Internacional Mushe, estrella, para todos ustedes, chula. Vengan los aplausos, por favor. Para quienes no conocen a Estrella, ella fue portada de la Internacional Revista... Perdón, para los que no conocen a Estrella, ella fue portada de la Internacional Revista Vogue. La primera Mushe, a la que esta revista la abre esa portada, ese privilegio. Y tuvimos también el privilegio de tenerla aquí con nosotros, grabando el videoclip chula. Y además, bueno, ella participó como actriz en la película Finlandia. Es un honor que nos acompañen bailando. ¡Bravo! 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 ¡Venga, nos va a tirar un show! ¡Arriba mi pata! ¡Arriba mi pata! ¿Qué culpa tengo yo de ser tan chula? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan bella? La culpa tienes tú que mira y mira ¿Qué culpa tengo yo de ser divina? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan fina? La culpa tienes tú cuando suspiras Cuando suspiras ¿Qué culpa tengo yo de ser tan bella? 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 Yo te adorno tus carretas Yo te bordo tus guipiles y hasta te amo si te dejas Soy tu noche, soy tu reina La que anda de vela en vela Soy la fiera y la guerrera La perfecta cocinera Soy el hijo que negaste Pero la hija más perfecta ¡Gracias! 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 ¿Qué culpa tengo yo de ser creativa? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan bella? La culpa tienes tú por adorarme, por adorarme ¿Qué culpa tengo yo de ser tan loca? ¿Qué culpa tengo yo de ser canchona? La culpa tienes que mirar y aflojar Mirar y aflojar Mirar y aflojar Yo te adorno tus ramadas Yo te adorno tus carretas Yo te gordo tus ruipiles y hasta te amo si te dejas Soy tu mujer, soy tu reina, la que anda de vela en vela Soy la fiera y la guerrera, la perfecta cocinera Soy el hijo que negaste Pero la hija más perfecta Yo te adorno tus ruipiles y hasta te amo Fuerte los aplausos por favor para nuestra querida estrella Y para nuestro Instituto Intercultural Calmeca Ahora escucharemos unas palabras de nuestro maestro Natanael Pues qué alegría que lo estén disfrutando Qué alegría que estén aquí acompañándonos en este patio Bajo este cascalote Bajo este cascalote pasan tantas cosas Desde escribir canciones Desde dar clases Hace dos, tres semanas Hasta un casting para cine hubo Yo quiero agradecerles de corazón Hoy públicamente al pueblo A Nejapa de Madero Por haberme dado un instrumento Por haberme dado un atril Por haberme dado un cuaderno Pautado No hubiera un Natanael Lorenzo Hernández Sin dos mujeres maravillosas Que para mí son un pilar pedagógico Un pilar pedagógico Porque fueron mujeres que me construyeron Marcaron mi vida Y por lo cual para mí Este escenario es de lo más sagrado Que puedo tener Mi pueblo Quiero pedirle de favor Que pasen al frente A mi tía Elizabeth Lorenzo Y a la señora Marta Moreno Espero que esté por ahí La invitamos No vino Pero la otra va a ir Bueno pues para los que no saben No me eduqué en París Y tampoco en la Julia Arts School No me alcanzó Ella y la señora Marta Moreno Que yo sé que le va a llegar el mensaje Fueron De las primeras mujeres músicos De Nejapa de Madero Y que tuve el honor De tenerlas como maestras Mi tía Elizabeth Y la señora Marta Moreno Son el pilar pedagógico Sobre el que está parado Oregido el Tarnica Sobre el que está parado Mi método pedagógico La música para el pueblo Antes que para cualquier otro lado Ahí me eduqué Y siento feliz De seguirlo haciendo Muchísimas gracias Pues tenemos como un concierto Muy emotivo Ya casi lloro Este pues Bueno pues vamos a ir continuando Este ahí nuestra maestra de ceremonia Espero que se la estén pasando muy bien Aquí con nuestro magno concierto Aquí con el maestro Natanael Lorenzo Hernández Con este gran instituto intercultural calmeca Muchísimas gracias A la demás gente que está hoy Que tiene una gran relevancia Yo sé que bueno Un rato seguimos con la música Se los prometo Pero que la gente deje sus trabajos Sus casas Y llegue hasta Nejapa Para mí ha sido un reto Si no tengo Si no tengo la facilidad De viajar por el mundo A dar a conocer mi pueblo Entonces lo hago al revés Que el mundo venga a mi pueblo Entonces quiero agradecerle Virginia Doña Vicky Muchísimas gracias Por haber viajado hasta acá De la empresa Coche El Mezcal de Oaxaca Que igual Patrocina nuestro proyecto Muchas gracias Un saludo a todo tu equipo Muchísimas gracias Estrella A tu mamá A tu familia Muchísimas gracias Rocío Flores Periodista Una periodista Muy seria Poética Muchas gracias Leticia Pacheco Fotógrafa Y por supuesto El equipo de estrategia digital Del Calmecac Monolab Que andan Grabando Y alguien muy especial Que esta noche Igual nos acompaña Es el equipo De la diputada Maribel Martínez Muchísimas gracias Giovanni Saludos Saludos Y por supuesto Nuestra querida Paisana Ofecina Muchas gracias Hermosa Muchas gracias Por acompañarnos Y pues bueno Vamos a continuar Que siga la fiesta Bueno en una región Tan mezcalera No podía faltar El mezcal Que se sirva El mezcal Por favor Ya ya veo Que unos por allá Ya están brindando Alegremente Pero de este lado Hace falta Les van a ir sirviendo Y es la hora de brindar Ok Vamos a continuar Con nuestro programa En lo que Las personas Empiezan a servir De este lado Servicio A la comunidad Solicitamos su ayuda Para localizar A un joven Extraviado Datos particulares Piel morena Intensa Labios carnosos Ojos negros profundos Y como seña particular Le gustan tres cosas La calenda El mezcal Y el zoom Si lo encuentran Por favor Mandarlo aquí Al Instituto Intercultural Calmeca En Nejapa de Madero No se diga más A gritar A chiflar Y a cantar Si ha dicho Para todos ustedes Amores de montaña Fuerte los aplausos Por favor Dime a donde Te escondiste Chore a buscarte Hasta donde Estás en la sierra Amores de montaña Te fuiste Patruc Te pe Toda la sierra Amí que yo fui A buscarte Y no te encontré Que por todo Quiatón Y pueblo Por pueblo De Yaúcepe Chamaco Invescil Donde te fuiste Que no te veo Que no te encuentro Que no te tengo Que ya no duermo Por tu querer Dime Que puede En nejapa Que no te encuentro Que no te encuentro Que no te encuentro Que no te encuentro A buscarte Que en la gilinata De Chimán La paz Te juro Y vengan Las palmas Entre calenda y calenda De pueblo en pueblo Yo te busqué A nueve de baile en baile De vela en vela Ya me cansé Dijiste que el 3 de mayo Pasión y fiesta en Aloteper Si fue castillo ya el baile Rasca entre piedras Y no que ayer Probe unos labios Allá en la costa Probe unos brazos Allá en el valle Probe caricios en la cañada Sin comprender Aquella noche A aquella tarde A aquella mañana Y en las montañas Por una de tuyas En tus brazos No olvidaré No olvidaré Fui a buscarte a Totolapa Me fui corriendo Porque a las malas Porque a las malas No me querrás Las tus pasiones Luego regresas Como si nada Luego te largas Sin dejar Sin dejar Rastros Pa' irte a buscar Eres deseo Eres fantasía Eres mi pecado Eres mi locura Eres mi loco amor de montaña Eres mi loco amor de montaña Regresa ya Como se le están pasando Pero no se escucha ¿Ya les dieron mezcal? Es que ustedes se lo acabaron primero Por eso Bueno de este lado No sé si todavía Hay un poquito de mezcal Para los que empezaron antes ¿Verdad? Ustedes tranquilos Porque todavía va a haber más Y pues la verdad Me gustaría que Pues le dieran Un gran aplauso De verdad Al Instituto Intercultural Calmeca Estos cinco años Que hemos estado con ellos Pues la verdad Pues la verdad No hay palabras De todo lo que le espera De todo lo que le espera Por ese gran trabajo Y esa gran labor Que ha tenido Que ha tenido No solamente como compositor Sino también como ser humano Y que ha sabido transmitir Por medio del arte Lo que es parte de la educación Y otro fuerte aplauso Bueno Rita Lu dice que faltan muchas Y talú dice que faltan muchas Faltan muchas Muchas canciones Espero que Que se la estén pasando Muy bien Sigan degustando De nuestro rico mezcal Todo esto es con mucho cariño Para todos ustedes No sé si vienen No sé si vienen personas Aparte de los que ya mencionamos Que vienen de un lugar lejos ¿Alguien más? Ciudad de México ¿Xochimilco? ¿Xochimilco? ¿De Egipto? Vaya ¿Tenemos alguien de Egipto? De Egipto Vaya Sí Sí es un lugar muy lejos De Egipto De la colonia Morelos De Honduras Los Ángeles Vienen de lejos Pueblo Nuevo Un mezcalito Un mezcalito ¿Algún otro lugar? La colonia La colonia San Martín La colonia San Martín La colonia Solamente una vez La colonia San Martín La colonia San Martín La colonia San Martín La esperanza La esperanza que alumbra El camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renuncia San Martín Renuncia San Martín Renuncia San Martín Hay campanas Hay campanas de fiesta Picado En el corazón La colonia San Martín La colonia San Martín ¡Suscríbete al canal! 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 Porque rápido no se vale Para ir cerrando esta velada nejapeña Abajo del cascalote Vamos con un clásico De la música ranchera mexicana A cantar se ha dicho No somos iguales, dices la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Hoy un canalla y que tú eres decente Distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos de tu vida y morir en tus brazos es mi luz Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres Como te quiero yo Y vámonos Y vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Nuestra historia de amores tendrá que seguir Alguien me dijo que la vida es muy corta Esta vez he venido para siempre por ti Pero quiero que sepas que no te obligo Que si vienes conmigo es por amor Y con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida A que veas que me quieres como te quiero yo Y todo, y va, y va, vámonos Porque nadie nos cumple Porque nadie nos diga que hacemos más Y vamos, no, alejados del mundo No haya justicia, ni leyes, ni nada Nomás nuestro amor Si no somos iguales Dice la gente ¡Bravo! 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 Los invitamos a adquirir el sencillo en la plataforma, el foco rojo, producciones. El costo es de 5 dólares y todas las ganancias son destinadas al Instituto Intercultural Calmeca. Y pues bueno, qué bonito es lo bonito, lástima que sea tan poquito. Muchas gracias por su compañía. No olviden que los éxitos del Calmeca son éxito de todos. Todos lo hemos construido, todos le hemos dado su valor y todos hemos aportado una o mil maneras. Gracias por estar aquí y gracias por tanto cariño con nuestro proyecto. Ahora sí, vamos a celebrar la vida como solo los oaxaqueños lo sabemos hacer. Con mucha calenda, mezcal y son. Hasta la próxima. Yo soy genial, no me he sufrido, no me he sufrido, no me he sufrido. Yo soy calenda y soy. Soy oaxaqueño, yo soy pasión. Alguien me he sufrido, que sí que es niño, que rico está. Amales y playos, a preparar, no pido más. Que brilla en la mano, que me casa. Sin descansar. Soy oaxaqueño, por qué negar, mi solo le pide bailar. Sube la intercambulidad, también soy marcha. Ya que vas a dar. Yo soy genial, con las manos de mi hermano. Con las manos de mi hermano. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oaxaqueño, con las manos de mi hermano. ¡Yo soy buahaqueño, por qué negar, mi solo le pide bailar! ¡Soy bailar y piquitum! ¡A mí soy marcha! ¡Ya que vas a dar! Yo soy hoy de allá. De la sierra a la costa, del Istmo al Valle, ¡qué orgullo sé! Yo seré la cañada de la mixta que te se ve. Es un barbaco, hay un columna que no chistará. Por eso yo está pegando sus enchiladas. ¿Qué quieren más? Soy oaxaqueño, porque negar, y solo hablen de bailar. Soy vela, enteque en comunidad, también soy marcha. Y barricadas, y calles cerradas, y somos el corazón rebelde de México. ¡Gracias! 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 Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Se va a la vaina? ¡Gracias! 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 ¡Arriba la chula! ¡Arriba! ¡Arriba la chula! ¡Gracias! 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 ¿Quieren otra? ¡Sí! ¡Ah, pero así, con ganas! ¿Quieren otra? ¡Sí! ¡Ah, mire! Pues bueno, déjenme contarles algo, porque sé que están escuchando toda la gente de la región, pero les voy a pedir un favor, porque se lo voy a decir solo a los que están aquí. ¡Bravo, bravo! Estoy muy contento porque estamos abriendo una puerta. Le pido a los papás que tienen jóvenes, niños, no dejen de educarlos, no dejen de exigirlo. Creo que si algo tenían nuestros padres en mi época y más atrás, es que había exigencia. Estoy muy feliz de poder abrir esa puerta para que más jóvenes, más niños puedan seguir disfrutando del arte, de los beneficios, de las cosas tan bellas. Les decía hace rato que este cascalote es mágico, tiene magia. La periodista Elisa me dijo el otro día de broma que ya en breve ya no van a ir al túnel, van a venir al cascalote a mi hija. Es una broma. Pues, muchas gracias. ¿Y se vale cantar? No, porque se vale. Yo voy a tener que cantar. El mescalo tomó la culpa por curar nuestras heridas. No, porque se vale cantar. No, porque se vale cantar. No, porque se vale cantar. Y sin ventana Andábamos buscando amor El pueblo Y a ver, me jaba, pues, el grito Y el pueblo Nos quedó chico Fue una noche de parrandas A botellas y a milagros Fue un palenque sin parar Y sin ventanas, a malos, como 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 Mientras tú te desnudas, yo canto Y como dicen ayer en mi rancho Y como dicen Al caldo hay que ponerle sabor El caldo hay que ponerle sabor El respeto hay un secreto de don Y se nos curó nuestra rabia Pues más noche Pues más noche Lo que nos faltó A ver qué dice la trompetista Otra vez chula Otra vez chula, de verdad Para los que no escucharon chula Porque fueron llegando Ay, otra vez Sí, sí, pero Espérenme Este, estrella Bueno, déjenme contarles Que cuando me enviaron el guión Para escribir la canción Para escribir la música original De la película Pues para mí fue así como de Ay, cabrón, no tengo Y no tengo ninguna música Para los moches Pero aunque convivimos muy cerca Aquí con la cultura del Istmo De Tehuantepec Pues se me hizo fácil Vivimos en un pueblo Yo creo, vivimos en Nejapa Muy avanzado en cuestiones de derechos Prueba de eso es Ese grupo de mujeres agraristas Desde 1936 Aquí en Nejapa Los derechos de la mujer Aquí en Nejapa son Están muy avanzados Hemos trabajado mucho Nuestros abuelos trabajaron mucho Nuestras abuelas Tomaron el fusil Y dijeron También nosotras valemos Eso fue algo padre Entonces Cuando me entregan el guión Me pongo a redactar Y voy y presento la obra Ahí estaba Estrella Cuando terminé de presentarla Me dice Estrella Tú cómo sabes tanto de nosotros Y al final Dice el director Quiero la obra Muchas gracias Estrella Gracias Gracias Gracias. 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 Yo te adorno tus ramadas, yo te adorno tus carretas, yo te bordo tus guipiles y hasta te abusir de pecas. Soy tu mujer, soy tu reina, la que anda de vela en vela, soy la fiera y la guerrera, la perfecta cocinera. Soy el hijo que negaste, pero la hija más perfecta. Soy el hijo que negaste, pero la hija más perfecta. ¿Qué culpa tengo yo de ser creativa? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan diva? La culpa tienes tú por adorarme, por adorarme. ¿Qué culpa tengo yo de ser cachonda? La culpa tienes tú por adorarme, por adorarme. La culpa tienes tú por adorarme, por adorarme. La culpa tienes tú por adorarme, por adorarme. Yo te adorno tus ramadas, yo te adorno tus carretas, yo te bordo tus buipiles y hasta te amo si te dejas. Soy tu muche, soy tu reina, la que anda de vela en vela, soy la fiera y la guerrera, la perfecta cocinera, soy el hijo que negaste, pero la hija más perfecta. ¡Gracias! Gracias. Buenas noches. Espérense, porque sigue el escamal y bien está.